Una pregunta señor. Está cerrado. Señor joven, señor joven, ¿para qué sirve el trábano? Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy venimos con otra procesión que vamos a... vamos a coger agua Voy a procesarla, os digo la localización en donde estoy, donde me encuentro, que aquí arriba es el destino, estamos más o menos por aquí, por esta zona. Y vamos a ir aquí, al norte de todo, para coger agua sucia, luego depurarla y luego ya venderla al almacén. Así que vamos allá. Y así os enseño un poquito cómo va, cómo va este oficio. Otro oficio legal, por supuesto. Acabo de ver a entrada la gente, a ver si no tenemos ningún problema y no nos crean... Como ya digo, problema, por si lo dije, valga la redundancia. Aquí. Buenas jefe, ¿qué tal? Manos arriba, esto es un baile sexy, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Vamos aquí a trabajar un poquito en el agua. Estoy grabando un documental aquí para enseñarle a la gente en el ayuntamiento de cómo son todos los oficios del... ...de este país, si... ...si quieres dar un saludo a la cámara. Ahí está. Ahí está. Álvaro Luna, al saludo, caballero. Ahí está, Álvaro Luna. Pues nada, señores. Le damos aquí a coger agua... ...y con la rueda del ratón... ...una a una. Esto es un poco tedioso. Y vamos... ...llegando botella a botella. La verdad que es un trabajo un poco tedioso, ¿eh? Un poco pesadito. Sí, dígame. Que la verdad que digo yo... A ver, que no me oye ahora. Que digo yo que es un trabajo un poco tedioso, ¿no? Un poco pesadito. Sí, es un poco pesado, pero... ...si encuentras buen precio... ...y llevas bastante espacio... ...te puedes sacar un buen dinero. Y la verdad que suelo ir siempre alimento... ...y lo pillo vacío, pero... ...bueno, el agua... ...el agua también a veces está vacío y le tiene que dar pasta. Sí, no está mal, no está mal. Bueno. Pues como veis, chicos, cada vez que hago la botellita esa que llenamos... ...tenemos aquí agua sucia. Y tenemos tres... ...no, tres aquí... ...cuatro aquí, son nueve... ...cuatro... ...siete. Y si pensáis que llenamos un camión entero... ...pues imaginad... ...imaginar... ...lo rápido que tenéis que ir aquí con la ruedita del ratón. Pero bueno. A ver... ...estamos un ratito. Y este señor, con mala pinta, parece que... ...le caemos bien, si no, no... ...no le da por pegarnos un palo y robarnos. Pero parece simpático. Y bueno, nos vemos ahora, chicos. Voy a coger unas cuantas, ya que aprovecho para este vídeo... ...aparte de enseñarlo, aprovecharé para ganar algo de dinero. Así que... ...voy a estar un buen ratito aquí, cogiendo agua... ...y nos vemos ahora cuando esté terminando. Así que... ...hasta ahora. Bueno, chicos, pues... ...aquí veis... ...sigo cogiendo agua... ...ya... ...como veis a la derecha... ...el muñequito ese que sale a la derecha... ...veis que estoy en la barra blanca... ...casi al tope. Bueno, chicos, venga, hasta luego. Bueno. ¡Hasta luego! Bueno, pues nosotros también hemos terminado. Estamos aquí con los coleguitas que acaban de llegar y... ...y... ...y me acaban de enseñar... ...que... ...si le damos rápido la rueda de ratón... ...así hacia arriba... ...y... ...arriba y hacia abajo... ...se llena más rápido. Bastante más rápido. Sí señor, a mí me pasó lo mismo que a ti la primera vez... ...y esto ya me lo dijeron también. Ok. Bueno chicos, pues... ...ya hemos recogido agua... ...con esos chavales que estaban ahí... ...está... ...tuvimos una conversación un poco ahí... ...estendida... ...estábamos riendo un poquito de cosas y... ...me ha quedado bastante aburrido el sitio este... ...de coger agua, eh... ...y bueno... ...gracias a Dios que... ...que llega gente con la que se pueda hablar... ...y... ...te echas unas risas... ...y no llegan ningún ladrón... ...uy... ...que me choco... ...y ya... ...vamos a partir... ...de aquí... ...o vamos allá... ...y ahora... ...os pongo el mapa... ...vamos a chocarnos... ...como dije antes... ...estábamos... ...aquí arriba... ...esto del agua... ...y ahora... ...volveremos al AXAI... ...y tenemos que ir aquí... ...donde está esta botellita... ...ahí... ...y procesaremos el agua... ...la cantidad de agua que llevamos... ...es muy pequeña... ...en relación a lo que se puede coger... ...con un camión... ...o con las juguetas que ellos llevaban... ...tenemos 400 y pico de maleteros solamente... ...más lo que llevamos encima... ...pero con un camión... ...y con... ...y con el almacén de agua... ...bastante bajo... ...se puede sacar... ...bastante dinero... ...pero bueno... ...esto como es solamente una guía... ...ahora veréis... ...veréis... ...cuánto se gana... ...y cómo se gana... ...y cómo se hace... ...así que hasta ahora nos vemos... ...ya hemos llegado... ...a la zona del agua... ...madre mía... ...que desastreé aquí... ...con las vallas... ...se supone que la entrada es... ...aquella de allá... ...y yo he entrado por la que está rota... ...vale... ...no pasa nada... ...creo que es aquí... ...si no me equivoco... ...aquí... ...efectivamente... ...ves que sale aquí a 6 metros... ...aquí a la derecha... ...vale... ...el coche no debería dejarlo aquí... ...la verdad... ...pero... ...vamos a hacerlo bien... ...y ponemos el coche fuera... ...el coche de aquí es muy lento... ...y si hay que salir por patas... ...ahí está... ...vale... ...pues... ...vamos al coche... ...salimos... ...y... ...vamos al... ...señor este que está aquí... ...pudrifica este agua... ...dice... ...tuturutututu... ...esto como veis está al lado del hospital... ...está justo... ...dentro del Aksai... ...m moms... ...m jamás... ...에도astricito... ...menos 36 de agua sucia... ...aja... ...he Vamos al coche, no digáis nada de la pistola que lleváis, chicos, agua sucia, agua limpia para dentro, hacemos más hueco, venga, todo para dentro, todo para dentro, ahí, 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 venga, vamos, vamos a coger más agua sucia, necesitamos 8 huequitos, 8 huequitos, muy bien, no, está para aquí, para aquí, listo, agua limpia para allá, perfecto, volvemos y purificamos el agua, esto es rapidito, la verdad, entre comillas, entre comillas, seguro, aquí te pueden robar, pero tampoco está cerca de la zona, de la zona poblada, no es un sitio que esté perdido a la mano de Dios, vamos a comprobar que hemos terminado, sí, efectivamente, hemos terminado, vamos a coger toda el agua, la llevamos encima ya, y en este caso, me han archivado, de que aquí costaba 200 y pico, este es el almacén a donde tenemos que ir, a vender el agua, pero me han dicho que en el almacén de aquí, de Morrison, se está vendiendo más caro, comprando, perdón, así que ya que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para que nos paguen bien, y vamos por allá, y bueno, y vamos a tirar para Morrison y nos vemos ahora, así que, hasta ahora. Bueno chicos, ya estamos en Morrison, como veis arriba a la derecha, me han puesto, me han quitado multos del carnet, me han cobrado una multa por exceso de velocidad, pero lo que tiene no acordarse siempre de lo mismo, y vamos al almacén. Bueno, que está la policía aquí cerca, y metemos el coche aquí, ahí está, se queda mirando, viene muy bien eso. Bueno, tengo que primero, aquí chicos, para vender, tenéis que tener el inventario, abrir el inventario primero, contad las que tenéis, aquí tenemos dos, son 30, 33 y 38, son 60, 71, 71, 72, 73, si no me equivoco, bueno, lo he contado rápido, pero son 73 creo, y venimos aquí al almacén y veis que el alimento, no, el agua se paga 432, 73, agua, si hubiésemos vendido hoy madera, 600 y el alimento se paga 500 la unidad, ahí está, 34.000, bueno, 31 me han dado, por esto, y en el coche ya no queda nada más, y ya está, eso es, el agua, y ya está, el agua, en el almacén aquel, dependiendo de si la gente ha vendido más, puede que esté más, y cuando aquí viene un camión, hay unos camiones que son transportistas que ya lo veremos, que tienen unos contenedores grandes, son los que se encargan de vaciar, son los que se encargan, digamos, de que esto se vacíe, veis que el combustible está lleno, el agua está a la mitad, y eso está en vacío, ¿no? pues si le damos aquí arriba a la izquierda, en vez de almacén, le damos a cargar el almacén, lo veis, os dice que sitios de descarga están vacíos, y cuáles están llenos, por ejemplo, entiendo que el amarillo este es el combustible, ¿ves? y San Cristóbal está lleno, no lleno, está bastante alto, significa que si el chaval que venga con el camión a cargar para llevarlo a algún sitio, va a uno de los sitios que está vacío, le pagarán más, como en este caso el agua, puede coger el agua, que está vacío en todas partes, significa que un tío con un camión ahora mismo, podría hacer bastante dinero, llevando combustible para allá, y nada más, aquí vamos a dejar el capítulo del agua, es sencillamente esto, se saca dinero, como habéis visto, es muy poca cantidad la que tengo, no es un coche para farmear, pero si contamos que me he ganado 31.500 en un maletero de 400 y pico, eso ha sido el teen speak, perdón, en un maletero de 1.000 y pico, como una furgoneta, o un camión de 2.000, pues sería el doble, sería 800 y pico, así no, 900, pues, pues multiplicarlo por 4, pues ciento y pico mil, saldría bastante rentable, y eso que no lo hemos cogido a un muy muy buen precio, o sea, está bien, se paga bien, es bastante bueno los 400 y pico, pero si lo coges a 500 y pico chicos, pues os aseguro que ganáis pasta, ganáis bastante pasta, si contamos quedan 73 las que hemos vendido, si lo multiplicáis por 550 y pico, 560, no sé a cuánto llegará el agua si está vacío, no es lo mismo que vender el agua a 300 y pico, pues bueno, hasta aquí, hasta aquí llega este capítulo, este vídeo de recogida de agua, y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente oficio, siguiente profesión, así que un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí, suscríbanse al canal quien no lo haya hecho, y dale like a los vídeos que os gusten, muchas gracias a todos, se despide Oliver, hasta luego.